Este es La Conecta, Monterrey Aguascalientes, HRP, Mexica Fusca, Flaco Madafucka, Mascu, Make the Family, estamos en la casa, esto es... Es Monterrey, tirando buena rima para ustedes my friend, Aguascalacas, el bus de HRP y el flaco Madafucka, Es Monterrey, tirando buena rima para ustedes my friend, Aguascalacas, Power Music está en la casa, Sigo conectando con toda mi gente, la raza prendida de Aguascalientes, Puro mexicano haciendo revolución, se arma La Conecta para todo Nuevo León, Una convención como Villa y Zapata, el arma es el micro y la Fusca es la placa, Aplasta ratas, esta Madafucka, la droga es la rima y la movemos en pacas, Llegamos, fueron 10 horas de camino, me acompaña la familia Aguascalientes, mi destino, El micro afinó, para dar la crema y nata, HRP, firma el Madafucka, Saludos para el placa sin mi homie, el dragaman, Tarde de conectar con el Goblin fui a grabar, No existe la distancia, alguien no mueve el rap, El rap hidrocálido pa' rap pa 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 pa. Transmitiendo líricas de Monterrey y Aguascalientes, Manejando el rap hip hop con toda esta gente, Marcando escuelas, secuelas sobre tu puta mente, Quien viera quisiera que en el micrófono estoy presente, Ya sabes, la buena mierda de las calles nunca te hace falta, Ahora levanta las manos hermanos y esta cultura te encanta, Acción 4 en el micrófono, 1, 2, 1, 2, es la puta obsesión. Es Monterrey, tirando mangarimas para ustedes my friends, Aguascalacas, Jesús de HRP y el flaco Madafucka. Es Monterrey, tirando mangarimas para ustedes my friends, Aguascalacas, all music esta en la casa. Se conecta directo Aguascalientes Monterrey, Echando buena música pa' toda la gente, Madafucka es HRP, Te traemos de todo lo bueno, tirándole el veneno, Metemos la médica estricta con lírica, Que trae la buena química verídica, Metemos el de un fron con los de Nuevo León, La mexican busca tirándoles bien cabrón, El pusa con el flaco no soporta en su sazón, yo. Aquí presentes Monterrey, Aguascalientes, Somos raperos diferentes, Mientes a decir que puedes competir, O sea, juntar una mejor extensión, Con el flaco busca más sobre ese polio con mi music, De nada venimos haciendo easy, Pero a ti se te quedó muy difícil, Pues el flaco es redón, Eres el carnal y trae el reto. Conectando, el rap representando, Ando con los mejores, Quieres competir con nosotros pues te jodes, Puro flow del cabrón, Aguascalientes, Nuevo León, Acción cuatro conceptos, Homie esto es más duro que el concreto, Vengo con los de haciendo rap perfecto, Oye sabes que no miento hermano, Busque el flaco al estilo regiomontano. Es Monterrey, Tirando buenas rimas para ustedes my friends, Aguascalientes, Busque el RP y al flaco motherfucker, Es Monterrey, Tirando buenas rimas para ustedes my friends, Aguascalientes, Cobra Music está en la casa, Corazón.